Muchísimas gracias, muchas gracias. Tanto estrellitas que se llevan el viento, copiando silencios conmigo. Cual que una nube en tu cielo, lloviendo estoy mi canción. Buscando paradas, perfilen brillando, citando colores en flor. ¿Acaso vuelves cuando mi amor te llamo? ¿Acaso te enciendes cuando canta el sol? ¿Acaso el misterio de tu risa es mi calma? Mujer morena, esto es amor. 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 Ya no estás ojalá Tu mala oración se dibuja en tu cuerpo En unas montañas que lejos están Rebotas la luna como un barriete Un rite mi cuerpo, su triste brillar Si acaso eres cuando mi amor te llama Si acaso te sientes cuando te envenso Si acaso el misterio de tu risa es mi calma Que el moreno es nuestro amor Que el moreno es nuestro amor Amor Si acaso eres cuando mi amor te llama 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 Si acaso eres cuando mi amor te llama